Y vamos a empezar el ejercicio 1 de la guantía de toma de decisiones. Y dice el primer ejercicio. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, lo leo yo. Yo lo vuelvo. Ya, dale. El yacimiento cuprífero Santa Ignacia de la Salvación y la Divina Esperanza tiene la siguiente estructura de costos de producción. Material directo, 73 centavos por unidad. Mano de obra directa, 24 centavos por unidad. Costos indirectos de fabricación variables, 92 centavos por unidad. Costos indirectos de fabricación fijos, 61 centavos por unidad. Las libras de cátodos de cobre procesados, terminados y vendidos durante la última temporada fueron 40 millones. El precio en el mercado ha alcanzado los 2,03 dólares por libra. Y la compañía duda si seguir vendiendo, ya que tiene gastos de administración y ventas por 660 mil dólares anuales. Determine. ¿Es conveniente seguir vendiendo o se debe detener la producción? ¿Por qué? La parte de esta pregunta, lo que tenemos que dejar en la mente son los datos relevantes y los ingresos de la salud en el centro, pero no sabemos que los costos de la decisión. Ay, es que parece que estoy como en internet. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahí se escuchó mejor. Sí, ya, entonces, sabemos que los costos relevantes son incrementales a la decisión. Por lo tanto, los costos fijos no van a ser relevantes porque, a pesar de que yo produzca o no produzca, igual voy a tener que incurrir en ellos, ¿cachá? Entonces, si es que paro de producir, igual nomás que voy a tener que pagar la fábrica porque la tengo ahí, son costos fijos. Entonces, mis costos relevantes van a ser solamente los variables. La materia, el mod 0.4, los 0.92, son los que no estaban aquí en el ejercicio. Los productos de fabricación fijos no. Claramente voy a tener que incurrir igual en ellos, aunque deje de fabricar. Entonces, por lo tanto, los costos relevantes van a ser de 1 dólar con 89. Por otra parte, mis ingresos relevantes va a ser el precio que yo cobro. En ese caso, son los 2,03 porque es el precio que me dice que está el mercado. ¿Cierto? Y el beneficio neto no va a ser nada más ni nada menos que la resta de ambos. Los ingresos relevantes, menos los costos relevantes. Y así voy a obtener mi beneficio neto. Así, mi beneficio neto es de 0,14. Entonces, sí debería seguir produciendo porque el beneficio neto es positivo. Siempre que tenga el beneficio neto positivo, significa que como que yo debería seguir produciendo o eso. ¿Me escuchan bien ahora, cierto? Sí. Ya, perfecto. La letra B dice, si el precio bajara aún más hasta 1,6 por libra, aunque se esperen niveles de 3,6 y hasta 4,15 dentro del próximo año, ¿cuánto deberían ser los costos implicados en la reapertura de la mina para no querer cerrarla, inclusive con el precio de 1,6, siendo que producirá y venderá lo mismo que la última temporada? Ya, aquí nos dicen que producirá y venderá lo mismo que la última temporada. Los costos relevantes van a ser exactamente los mismos. Pero mis ingresos relevantes van a cambiar porque me dicen que bajará hasta 1,6 por libra. Pero mi incógnita es cuánto va a ser el costo de reapertura. Y lo vamos a poner como cuánto va a ser el ahorro, cuánto va a ser el valor que nos ahorramos al no cerrar la mina, ¿cierto? Entonces, nuestros ingresos relevantes van a ser 1,6, menos costos relevantes que van a ser los mismos de antes, y el beneficio neto me da negativo. Esto quiere decir que deberíamos dejar de producir. Sin embargo, teníamos que implicar con costos de reapertura. Entonces, nosotros lo que tenemos que sacar es el costo mínimo de reapertura para que nosotros, inclusive, nuestro beneficio neto, que nos haga no querer cerrarla. ¿Me entienden? Entonces, para no querer dejar de producir, los costos deberían ser iguales o mayor que la pérdida neta que se tiene. ¿Cierto? Por lo tanto, el ahorro en reapertura es de 0,9, o sea, 0,29, y mis unidades producidas y vendidas son de 40.000. Por lo tanto, mi costo de reapertura mínimo va a ser la multiplicación de estos. Entonces, el costo de reapertura mínimo va a ser de 11.600.000, que solamente los multiplica. Isa, te puse una pregunta donde pusiste que el precio de mercado era 1,6. ¿Es el nuevo precio de mercado? ¿O no? Sí, porque aquí no es el precio bajar aún más hasta... Ah, tenés razón. Tenés razón. Nos lo dicen en la misma alternativa. Sí, sí. Gracias. Ya, ok. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Ontra persona? Puedo leerlo de nuevo, así que nadie se ofrece. Ya, dale. Gracias. Ya. A finales de 2010, Sencosud abrió el centro comercial Portal Niñoa, que contaba con varias tiendas, entre ellas un París. Sencosud enfrentaba una decisión de arrendar o no un espacio a la Polar, que al ser una multitienda como París, apuntaban a un público objetivo parecido, pero de distintos segmentos. Uno de los conflictos que sufría Sencosud era si debía apoyar a una multitienda propia como París o arrendarle un espacio a la competencia que era la Polar. Por concepto de arriendo, Sencosud podía recibir 18 millones al mes arrendándoselo a la Polar o cualquier otra serie de cadenas de pequeñas tiendas, a sabiendas de que los costos de adecuación del espacio físico los pagan los arrendatarios y no el arrendador, Sencosud. La política comercial de París utiliza un markup de 5 tercios y la competencia con la Polar lo haría perder 150 millones anuales en ingresos por ventas. Si la Polar ofrece pagar 30% más de lo estipulado por el arriendo del local, ¿debe Sencosud arrendárselo o no? ¿Por qué? Ya, entonces la pregunta es sencilla. ¿Debe arrendárselo o no? Para esto también nosotros necesitamos el beneficio neto, porque si es que va a ser el beneficio neto negativo, no se lo vamos a arrendar, pero si es que va a ser positivo, sí se lo vamos a arrendar. Entonces aquí tenemos que el arriendo mensual es de 18 millones, por lo tanto el arriendo anual va a ser de 216, solamente lo multipliqué por 12 para tener el anual. Entonces, por lo tanto, si se lo arrenda la Polar, los costos relevantes finalmente van a ser la pérdida de los 150 millones anuales que nos dicen en el enunciado, ¿cierto? Sale la política comercial de París, utiliza un markup, ¿ya? Y la competencia con la Polar la haría perder 150 millones anuales en ingresos por ventas. Entonces, estos serían nuestros únicos costos relevantes, que sería la pérdida por ingresos. Y por otro lado, ingresos relevantes, vamos a tener el marginal, por lo tanto el pago extra, que va a ser el 30% más de lo estipulado, va a ser el 30% de los 216 millones. Por otra parte, está el ahorro en los costos variables, que esto se sacó mediante esta fórmula. Aquí se las dejé. Que los costos variables totales por el markup es igual a los ingresos por venta, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que el markup es de 5 tercios, y los ingresos por ventas que nos estaríamos ahorrando serían los 150 millones. Por lo tanto, los costos variables van a ser con respecto a esos 150 millones. Por lo tanto, pasé el 5 tercios para el otro lado, queda el 150 millones multiplicándolo por 3 y dividiéndolo por 5, y así sacamos el ahorro en los costos variables, finalmente. Entonces, el total va a ser la suma de estos, de los ingresos relevantes. Así, el beneficio neto va a ser nada más ni nada menos que el ingreso relevante menos los costos relevantes, y nos da un total de 4 millones 800. Por lo tanto, sí deberíamos arrendarle a la polar. Porque el beneficio neto es positivo. Hola, Isa. ¿Preguntas? Sí, sé que va a ir muy rápido, pero ¿por qué tengo el control? Pero, los 150 millones, ¿tú lo hiciste, se supone que son ingresos por venta? En el de costos variables por markup. No, es que lo que estamos aquí sacando es como los ahorros en los costos variables. Por lo tanto, nos están diciendo que van a perder 150 millones anuales en ingresos por venta. Esos 150 millones tienen como comprometidos los costos variables. Ya. Entonces, lo que tenemos que sacar es los costos variables que nos estamos ahorrando por esos 150 millones, ¿cachai? Ya. Ya. Claro, como estoy ganando 150 millones menos, significa que igual voy a tener menos costos variables de esos 150 millones. Ya. Entonces, es por eso que sacamos estos 90 millones. Espérate, ¿y el pago extra de la polar? ¿Cómo lo sacaste? Te lo dieron. No, mira. Ya, la política y la competencia con la polar. Ah, no. Espérate. Aquí. Si la polar ofrece el 30% más de lo estipulado, o sea que el 30% más del arriendo anual. ¿Y por qué fuera el anual y no el mensual? Que el total. Porque estamos sacando el total. Porque aquí, por ejemplo, este dato me lo dan con anual, entonces yo no puedo andar mezclando pérdidas de tiempo, ¿cachai? Claro. Verdad. Ya. Perfecto. Claro. Si es que esto estuviera en mensual, esto yo también lo haría en mensual. Pero como está en anual, lo vamos a hacer en anual, por eso lo sacamos. Nada más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiere leerlo? Ya, po. ¿Voy de nuevo? Ya. Gracias. El Hospital de Constitución ha logrado poner en operación uno de sus más admirables equipos de escaneo molecular. El escáner, que había quedado inhabilitado luego del 27 de febrero del año 2010, ha logrado volver a funcionar después de más de un año de preparaciones en Bogotá, lo que significó un desembolso de 164 millones. El equipo fue comprado nuevo hace cuatro años con una capacidad inicial de 300.000 radiografías, hasta hoy solo se han realizado 115.000 de ellas, y se esperaba un promedio de 30.000 anuales. Lo anterior no implica que se altere su vida útil, aunque la depreciación sea por el número de exámenes realizados. El funcionamiento del equipo tecnológico de rayos X implica tener operarios de tiempo completo, es decir, tres personas para que cubran las 24 horas del día a un sueldo de 415.000 pesos mensuales cada uno. Es de considerar que el equipo se adquirió en 252 millones, 250.000 pesos, no tiene valor residual, y el desembolso de las reparaciones se ha añadido al valor libre. Por lo tanto, es depreciable también. Cada radiografía tiene que ser meticulosamente revisada por un médico que cobra 280 por cada una, además de recibir una segunda opinión de una entidad externa por la que se cobran otros 430 pesos. Adicionalmente, el hospital debe desembolsar 10.800.000 pesos por cada 20.000 exámenes por concepto de papel, electricidad, sobres, tintas, timbres y diseños. Este servicio ha generado controversia en la comunidad, ya que es uno de los pocos servicios cobrados por la entidad a 3.850 cada uno. Este precio, según estimaciones de la alta dirección del establecimiento, alcanza a cubrir perfectamente los costos primos y consiguiera 380 pesos de SIF variables asignados con base en las horas MOV. La depreciación del edificio, que fue una donación de don Alberto Urquieta Quesada, totaliza 280 millones anualmente y se asigna con base en los costos primos. Una clínica privada ha copado la capacidad de su máquina de ultrasonidos, pero la demanda no justifica la adquisición de una nueva, por lo tanto, se ha comunicado con el hospital para arrendarle algunas radiografías. Es decir, la clínica le enviaría a algunos clientes al hospital y le pagaría un precio de 3.100 por radiografía. Determinar, ¿el hospital debe aceptar la oferta si tiene capacidad para tomar los exámenes? Este está bueno. Sí, ya bueno. Aquí hay muchos datos que nos dan de una, en verdad, literal, nos escupen datos. Entonces, yo los puse acá, ordenados. Y yo siempre les digo que sean muy ordenados. Pero aquí lo relevante es como ver lo que es relevante para las preguntas y qué no es relevante. Por ejemplo, las reparaciones de Bogotá es algo que ya se incurrió en ellos, por lo tanto, va a ser un costo hundido, no va a ser relevante para la toma de decisión. Por otra parte, los sueldos de los operarios va a ser un costo comprometido, porque si es que acepta o rechaza la oferta, igual no más que voy a tener que incurrirme. Por otra parte, el costo de adquisición del equipo también es un costo hundido. O sea, yo ya incurrí hace mucho tiempo en la máquina y no me afecta en nada si voy a aceptar la oferta o no. Y la depreciación va a ser, en realidad, irrelevante para la toma de decisión. Porque la depreciación va a ocurrir igual. Entonces, ¿el hospital debe aceptar la oferta si tiene capacidad para tomar exámenes? Aquí tenemos que la capacidad total de la máquina nos decían que son 300.000. Y que la capacidad actual es de 115.000. Hay alguien en la sala, espera. Pero llegó muy tarde para hacerle control. Espérenme dos segundos. No, Mato, llegó muy tarde, tomó la última pregunta ya. Bueno, como les estaba diciendo, la capacidad total de la máquina es de 300.000 y la capacidad actual es de 115.000. Por lo tanto, existe capacidad ociosa porque tiene capacidad para hacer más radiografías todavía. Entonces, cuando existe capacidad ociosa, el precio mínimo a cobrar serán los costos relevantes o los costos marginales. Entonces, como siempre, vamos a sacar los costos marginales y los ingresos relevantes para sacar nuestro beneficio neto para ver si es que es negativo o positivo. Entonces, los costos marginales van a ser los costos de revisión de cada radiografía, que son de 280.000. Otros desembolsos de papel, etcétera, por cada 20.000 radiografías, pero este lo tenemos que convertir en unitario. Por lo tanto, van a ser los 10.800 partido en las 20.000 radiografías, para ver cuánto es el costo por cada una. El precio de cada radiografía no es un costo, de hecho va a ser un ingreso. Y el SIF variable también es relevante para tomarlo en los costos marginales. Y como ya dijimos, los otros costos son costo hundido, costo hundido, o sea, costo comprometido, costo hundido. Y este es irrelevante. Por lo tanto, vamos a tener que nuestros costos marginales va a sumar un total de 1.630 pesos. Por otra parte, los ingresos relevantes van a ser lo que la oferta que nos pagan 3.100 por cada radiografía. Entonces van a ser esos 3.100 ingresos por cada radiografía. Por lo tanto, mi beneficio neto va a ser los 3.100 menos los 1.630, ¿cierto? Isaac, ¿por qué no se consideran el precio de la radiografía? Es que ese es el precio de la radiografía en común. Ahora nos están haciendo una oferta por este precio, ¿cachai? Entonces, finalmente, este es el precio que me pagan a mí, finalmente mis clientes. Pero los de la clínica privada, por los de la clínica privada me van a pagar 3.100. Entonces yo tengo que ver si es que en realidad me conviene cobrar 3.100 a la clínica privada o no. ¿Cachai? Independientemente de este. Porque finalmente me están como sumando clientes, entonces yo quiero ver si es que este me da beneficios o no me da beneficios. Si es este precio. Ah, ya, ya. Entonces, por eso es que sacamos los costos marginales. Y los ingresos relevantes van a ser los 3.100. ¿Ya? Sí, gracias. Entonces, nuestro beneficio neto es positivo, da 1.470, por lo tanto sí se debería aceptar la oferta. ¿Cierto? Sí. Ya, ahora el A-B nos dice. ¿Cuál es el precio mínimo para aceptar si tiene capacidad ociosa y si no tiene capacidad ociosa? Ya, aquí nosotros ya sacamos cuándo tiene capacidad ociosa, ¿cierto? Porque finalmente cuando existe capacidad ociosa, el precio mínimo van a ser los costos relevantes o los costos marginales. Entonces, el precio mínimo va a ser de 1.630. Por otra parte, cuando no existe capacidad ociosa, significa que yo voy a estar renunciando a un cliente mío por tomar uno de la clínica privada. ¿Entienden? Entonces, finalmente como que yo estoy renunciando a que me paguen los 3.850 versus que me están pagando los 3.100. ¿Cierto? Entonces, el precio mínimo que yo voy a aceptar, si es que no existe capacidad ociosa, van a ser de 3.850. 3.850 va a ser el precio mínimo para aceptar si es que no se tiene capacidad ociosa. ¿Preguntas? Todo bien, Isa. Ya, bacán. Pero si tuviese, incluso si ese fuese el precio mínimo, estaría indiferente, ¿o no? ¿Cómo? Si el precio mínimo fuese en los 3.850, estaría indiferente. Claro, esa es como la finalidad de la pregunta. Como, ¿cuál es el precio mínimo para yo estar indiferente entre aceptar o no aceptar? ¿Cachai? Porque finalmente los 1.630, por ejemplo, es el costo que me sale una radiografía. Por lo tanto, yo voy a estar indiferente si es que me pagan los 1.630, porque mi beneficio neto va a ser cero. Ya, claro. Entonces, por eso es que es el precio mínimo. No es el precio ideal. Ya. Súper, gracias. Ya voy a dejar de... Gracias. Gracias. Gracias.